Vamos a pedir una sugerencia, lo que viene ahora es un jueguito. Necesito que me digan por ahí, un holiday, un día de fiesta mundial, o sea, cualquier cosa, puede ser cualquier día de fiesta, si es un día de fiesta que se celebra, eso es válido, puede ser el Hanukkah, puede ser el Kwanzaa, puede ser el San Valentín, la noche de San Juan, pero preferiblemente que sea algo no usual para nosotros aquí en Puerto Rico. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Me encanta como alguien dijo 4 de julio y dijo 4 de julio, es tan puertorriqueño, como fucking McDonald's, cabrón. Pero es algo que se celebra aquí normalmente. Gracias, es que aquí se celebra todo. Es verdad, es verdad que se celebra. El Ramadán. Ramadán, gracias. El Ramadán. Gracias a la gente culta que está sentada aquí con nosotros. Eric, tú eliges cuál quieres. A mí me gustó lo de Ramadán, me pompea Ramadán, me pompea el ayuno. Ok. Ramadán. Eso está genial, está genial. Ok, sí, vamos allá. Cabrón, tú no sabes las cosas que tienen que ver con tu jodida religión, cabrón. Cabrón, Ramadán suena como un hotel en Isla Verde, cabrón. ¿Dónde te quedaste hoy? En el Ramadán de Isla Verde. Me estoy quedando ahí tan ítido, el room service es afuera. El room service, traen un plato vacío, cabrón. Ok, so, el holiday, el holiday es Ramadán. Y necesito saber otra cosita. Quiero que mencionen un road trip destination aquí en Puerto Rico. O sea, tú estás haciendo turismo interno, ¿para dónde tú irías? Pero, o sea, no me digan pueblo, dígame un sitio específico. Cueva, ventana. Cueva, ventana. Cueva, ventana. Cueva, ventana. Eso es... Ramadán y Cueva, ventana. Ramadán. Diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Ok. Esto tú lo vas a editar, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un final alterno a esto. Ok, mira, esto que está pasando aquí. Yo no sé cómo acá. Cabrón, yo creo que yo estoy picado. Yo estoy viendo cómo que... Tú estás picado, cabrón. Cabrón, mira esto, cabrón. Este que me dieron no tiene ni hielo, cabrón. Esto no se está ni diluyendo. Cabrón, pero tu cumpleaños y yo no. Yo que se joda. Ok. Quiero explicarle ahora lo que va a suceder. Nosotros vamos ahora... Vamos a hacer un doblaje de una escena, de una película, utilizando la sugerencia que ustedes nos dieron. Y esto está bien jodido, porque tú sabes, yo bebí con cojones. Les anticipo que la escena que vamos a estar utilizando sus sugerencias es de una peliculita indie que se llama Pop Fiction. Y vamos a utilizar sus sugerencias y aplicarlas a esta escena. Y desde ya, Eric, tú vas a hacer el personaje, el papel de Samuel L. Jackson. A mí me tocó el negro. ¿Por qué será, cabrón? Y yo seré John Travolta. Ok, corío, esto va a estar bien cool. Luces, por favor. Vamos allá. Fucking mierda, este jodido, cabrón, pa' coger la ventana. Este hijo de puta. ¿Qué tal por más cabrón hay pa' coger la ventana, loco? Yo no puedo creer que, en verdad, yo tengo que trabajar hoy en Ramadán y... Cállate la jodida, porque estoy en cona guiando tanto. Me duele el culo, cabrón. Ay, loco, por favor, tú siempre a ti tú dices esas cosas. Cállate la boca. Tú no entiendes que... Nos hemos parado en ningún sitio a darnos un trago y yo estoy aquí... Ay, mira, por favor, mira. A mí me dicen que voy a la ventana. ¡Cállate la boca! Pero, chicos, tú estás dando de explicarte lo que es que voy a la ventana. ¡No, fucker, cállate la boca! ¿Ok? Mira, loco, yo no he dicho que le pase todo. Mira, lo que pasa... Tú... Tienes que entender, cabrón. Ay, mira. Por favor, yo quiero decirte... Mira, Ramadán. Mira, loco, pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Ramadán es importante? Para mí yo pienso que eso está súper cabrón. ¡Ay, cabrón! Loco, pero que... ¡Qué nieta, la calva! Ay, mala mía, loco, mala mía. Se me llena... Tú... Tú vas a limpiar el carro. Esto alquilado. Loco, relax. Tú tienes que limpiar el carro ahora. Nos vamos a parar aquí ahora. Ahí, olvídate de eso. Si este carro tiene... Está ahí seguro. ¡Cabrón, yo no he comido un carajo! Ey, mira, loco. Ok, eso eres nada. Yo pongo a alguien que lo limpie, que se joda. Sí, ¿cómo vas a hacer? ¿Vos para el big-in-quip para que dé la sangre en ese pico roca? Mira, mira, yo lo que quiero es... Yo lo que quiero es llegar... ¿Ah? ¿Ah? Tú eres un foquillado normal. Tú lo... Tú... Ah, porque yo estoy hablando aquí... Mira, loco, yo lo que quiero es llegar... ¿Y tú vas a dar comida? Yo lo que quiero es llegar a la cueva, por favor. Pero, ¿cómo vas a llegar a la sangre del carro? Ay, mira, pero tú tienes que bajarle dos, loco, en verdad. Mira, pues... Me saco el huevo. ¿Qué tú vas a hacer? Me voy a pasar el huevo aquí. Espérate, voy a hacer una llamada. ¿A que tú vas a llamar? Espérate, espérate, me está llamando alguien. Hello, en nombre de Cristo, buenas tardes. Sí, ¿qué pasó? No, no, Dios te bendiga, no. Ok, pero tenemos que salir rápido porque yo estoy llegando a la ventana. ¿Quién es? Michael. Michael, ¿lo menos tú estás parqueado? ¿Tú estás afuera cobrando a los chavos? Cabrón, así mismo voy a entrar en la llamada.